Y hablamos ya también con un conductor de VTC, con él está nuestro compañero Jaime Ruhl. Jaime. Pues estamos con Guillermo Cobos. Él es conductor de VTC desde hace tres años precisamente porque a causa de la crisis tuvo que cerrar las tres fruterías que regentaba aquí en Madrid. Y eso, ello, le obligó a reciclarse profesionalmente. Y de hecho en los últimos días de la huelga del taxi, en estos nueve días, ha recibido su flota bastantes agresiones. ¿Cuántos coches has visto afectados en esta huelga del taxi? Unos 50, más o menos. Unos 50 coches solamente en Madrid. En Barcelona, 45 en un día. ¿Qué tipo de agresiones? Bueno, pues ahí uno lo tenemos destrozado con las cuatro ruedas pinchadas, todos los cristales. Se subieron encima del coche a saltar. Otros tienen disparos con armas de aire comprimido. Los pinchados de ruedas es... Paras en un semáforo y te rajan las cuatro ruedas. O sea, hay un poco de todo. Te tiran piedras, nos tiran huevos con la peligrosidad que tiene, que pierdes la visibilidad y puedes causar un accidente. Piedras incluso estando pasajeros. Abren el coche y bajan al pasajero, tiran las maletas del maletero. O sea, bueno, un poco de todo. Un poco vergonzoso, pero eso es lo que es. Señor Cobos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Hace cuánto tiempo es usted conductor VTC? Buenos días. Pues tres años. ¿Antes dónde trabajaba? Tres años y yo tenía frutería, las tuve que cerrar por la crisis y estoy muy contento con mi trabajo. No es un trabajo precario. Yo a mí, la VTC me ha permitido salir de mi pequeña crisis después de cerrar mis negocios. Y, vamos, me gustaría también decir que hay muchos compañeros que eran taxistas con contrato precario y se han venido a trabajar con nosotros. Y, bueno, hay mucha mentira vertida sobre el sector. Aquí tenemos muchísimos trabajadores de muchos países españoles con una edad avanzada que ya no encuentran trabajo en otro sitio. Y nosotros los conductores no entendemos de leyes. O sea, lo que entendemos es que tenemos derecho a trabajar y no solamente a trabajar, sino a trabajar tranquilos. No tener, como tenemos ahora algunos, ataques de ansiedad a la hora de salir a trabajar. Hemos venido a manifestarnos aquí de forma pacífica, principalmente porque Podemos no ve nada más que multinacionales. Y hemos visto que se ha posicionado muy fuerte al lado del sector del taxi. Y, bueno, hemos venido a enseñarles que somos trabajadores, que existimos, que tributamos en España, que nuestra empresa tributa en España. Y, bueno, como hemos venido a protestar, que no nos ha parecido tampoco que sea una fiesta, pues no hemos hecho paellas ni barbacoas. Eso ya lo reservamos en casa para otro tipo de celebraciones. Señor Sanz, ¿usted cree que estaría, señor Cobos, ¿usted cree que podrían asumir, por ejemplo, un periodo de precontratación o que se les obligara a una vez que dejen a un cliente volver a una base antes de volver a operar? Es decir, no estar circulando por las ciudades. Yo creo que lo primero, para cambiar las reglas del juego, lo primero que nos tienen que hacer es dejarnos sentarnos en una mesa con todas las partes. ¿No? Que de momento nosotros nada de nada. Sí creemos que se puede regular, pero siempre buscando la mejora del sector, mejora para todos, mejora del servicio, no para ayudar mucho a unos en detrimento de otros. Lo que está proponiendo el taxi simplemente es que nuestras empresas quiebren para poder seguir ellos con su monopolio que tenían. Nosotros no tenemos ningún problema con el taxi, aparte de que nos escupan en la ventanilla al pasar, y estaríamos encantados de sentarnos con ellos y ver cuáles son las mejores fórmulas, las mejores cosas que se pueden hacer, porque creemos que aquí cabemos todos. Señor Cobos, me resulta curioso porque esta mañana los taxistas se han manifestado frente a la sede de UGT, protestando por la posición de UGT y a usted le veo con unas chapas en su cazadora, unas chapas de UGT. ¿Por qué lleva usted estas chapas? Sí, hombre, pues porque la UGT, Unión General de Trabajadores, la verdad es que nos está ayudando bastante. Creo que el sindicato a quien debe de proteger y de ayudar es a los trabajadores y los empresarios del taxi supongo que tendrán también quien les ayude. Pues muchísimas gracias, Guillermo Cobos, conductor de VTC. Gracias por su testimonio. Un saludo.